Jesús le dijo a los discípulos en las bienaventuranzas Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación ¿Qué quiere decir esto? Bienaventurados aquellos Serán muy felices, muy felices aquellos que les duele ofender a Dios Y yo los consolaré ¿Cuántos quieren ser consolados por Dios? Porque no es fácil la vida a veces Y a veces luchamos con esta naturaleza caída y pecaminosa Y esto nace en el Génesis, en el Edén Cuando Adán y Eva pierden el privilegio Por la desobediencia, por tomar el fruto prohibido Y es cuando los instintos de la creación son corrompidos Y usted ve a hombres que tenían comunión con Dios Que tenían una cercanía con Dios Pero empezó a operar ellos la ley del pecado Pero en esta hora yo quiero hablar del segundo Adán Y del poder del Espíritu Santo que nos regenera Que nos transforma y nos da una identidad nueva Y ahora somos libres para adorar a Dios ¿Qué importante es entender que solamente a través del nuevo nacimiento Y a través del poder de Dios Podemos vencer el pecado que nos asedia constantemente? Y me gusta el versículo que Pablo le dice a los de Filipenses A los de Filipo Estando persuadidos de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra No comenzó una mala obra Usted no está en un lugar que cayó así de rebote Equivocado Dios tiene algo especial con usted Es una obra buena Está en el lugar mejor que usted puede estar Está donde se desciende la presencia de Dios Donde quizá el Evangelio de Mateo dice Donde están dos o tres congregados en mi nombre Ahí estoy yo Y en esta hora aquí en medio está la presencia del Espíritu Santo Que te quiere sanar Que te quiere transformar Y que te quiere llenar de una manera especial ¿Cuántos quieren disfrutar de eso en esta mañana? Literalmente hay personas que la muerte los ha invadido Ya no les duele ofender a Dios un día sirviendo a Dios Con todo su corazón Pero ya hacen cosas Que a lo mejor ofenden a Dios Y es como una rutina Y empiezan a No les empieza a doler Pero mientras hay dolor hay esperanza Es uno de los síntomas Que quizá los médicos ellos mismos dicen Mientras hay dolor quiere decir ¿Qué es reacción? Mientras usted le siga doliendo Ofender a Dios y fallarle a Dios Pero usted necesita ser progresivo Usted necesita mejorar Usted necesita ser mejor cada día Usted necesita ser un mejor esposo Un mejor hijo Una mejor esposa Un mejor prójimo Porque esa es la voluntad de Dios Cuando viene el Espíritu de Dios Sobre nuestras vidas Se obtienen privilegios hermosos Maravillosos Y uno de ellos es poder vencer al pecado Que nos asedia constantemente hermanos Porque Él nos dará la fuerza Y que no se enseñore de vosotros De nosotros Quizá dice el apóstol Pablo Me gusta mucho porque Cuando hablamos en los primeros capítulos Del Génesis Cuando Caín mata a su hermano Hay un pasaje antes Dice que el pecado está a la puerta Y que uno puede dominar Esas circunstancias de la vida Que nos hacen caer Pero uno necesita ejercitarse en la fe Y ejercitarse en los caminos del Señor Y constantemente el pecado estará a la puerta Pero nosotros necesitamos entender Que nosotros podemos dominar Y podemos vencer Y podemos avanzar Y el pecado no nos puede detener Porque el Espíritu de Dios Está sobre nosotros Cuando tú eres lleno del poder de Dios Cuando tú entiendes que solamente No contristando al Espíritu Santo Cuando se contrista al Espíritu Santo Hermanos estamos vulnerables Y somos personas débiles Desnutridos Pero hoy pido a Dios Que seamos personas nutridas Con el poder de Dios Con su palabra Para poder vencer al diablo Y poder vencer al pecado Por eso yo estoy en contra De un dicho popular Que dice Dios ama al pecador Pero aborrece el pecado Es un dicho que no es bíblico Este dicho fue introducido Por varias corrientes Y se las voy a platicar Una de ellas es el hedonismo Que quiere decir placer Disculpan el pecado Como errores de humanos El lenguaje de estas personas Dicen Sé de la tentación Puesto que la reprensión No es saludable Es un intento De justificar la inmoralidad Pero la Biblia habla y dice Que la paga del pecado Es que Más la dádiva de Dios En Cristo Jesús Señor nuestro es que Cuantos quieren vida Y vida de Dios Y me gusta mucho en el pasaje Porque cuando dice La otra versión Un poco más Acercada al pasaje Dice Más el salario del pecado Es tan miserable Que te vas a morir Hay una separación de Dios Y yo no quiero estar Separado de Dios Yo quiero estar cerca de Dios Y cerca del Espíritu Santo El hedonismo Introdujo Y hay varias corrientes Si no recuerdo el nombre Quizás se apellida Bart Si mal no recuerdo El que dijo esta frase Y se ha introducido En la mentalidad De muchas personas El determinismo dice El hombre solo es un esclavo De las circunstancias Pero la Biblia dice Que escoge la vida Y vivirás Escoge Necesitamos andar En los caminos del Señor Nosotros somos esclavos Hermanos De nuestras malas decisiones Pero si nos orientamos A los propósitos de Dios A los parámetros bíblicos Hermanos Viviremos abundantemente Y no solamente En esta tierra Sino que eternamente Viviremos El ateísmo dice Que no creen Dios La misma palabra Lo expresa Y quizás muchos lo conocen Desde luego Hay ateos prácticos Y hay ateos teóricos Los ateos prácticos Son aquellos que viven Como si Dios no existiera Eso si lo dicen Los proverbios Que dicen El necio en su corazón No hay Dios Pero hay los teóricos Que sostienen Que Dios no existe A través de muchas circunstancias Pero la Biblia es tan clara Dice Que los cielos Cuentran la gloria de Dios Muestran la gloria de Dios Aquel que se crea ateo Dice Es que yo no creo en Dios Yo a quien voy a ofender Y mitigan su conciencia Y dicen Con esto Así me siento bien Me siento a gusto Y tranquilizan Ahí su conciencia Y por eso dicen No soy Cristiano No creo en Dios No creo en ninguna religión Pero déjeme decirle Que Dios existe Porque Dios es tan real Porque Dios hasta este día Nos ha sostenido Y nos tiene En victoria La ciencia cristiana Piensa que el pecado Solo es un pensamiento Que se debe de corregir Unos usan Unos dicen La verdad relativa Y hoy en día Todo es relativo Por ejemplo Si para ti es pecado eso Es relativo Pues para ti es pecado Pero para mí no Por ejemplo Usted puede ver en la televisión Hasta programas Donde Se promueve mucho La promiscuidad Hay religiones Que practican La poligamia Pero en los parámetros Bíblicos Dice que la paga Del pecado es muerte Más la dadiva de Dios En Cristo Jesús Es vida Y en esta tarde Yo quisiera hablar De la importancia De poder Estar en Cristo Y ser libres De todo pecado De toda condenación Porque solamente A través del Espíritu Santo Lo lograremos Estamos en un barco Imagínese en un barco Usted Se dice una historia De un joven Que dice que ganó Quizás usted conoce La historia Ganó un boleto Para un crucero Por todas las Bahamas Y se subió al barco Y cuando va en el barco Dice bueno Él se llevó Sus atunes Sus latas Para el camino Y él nunca subió A comer A los bufet Que había todos los días De las tres comidas Del día Y cuando termina el viaje Él no sabía Que en el boleto Que él había ganado Estaba incluido Toda la alimentación Del viaje Yo quizás a veces Así veo al creyente Tú te has ganado Y tú has ganado Una victoria En Cristo Jesús Y tú has decidido Entregarle tu vida Al Señor Y hay un bufet Para ti Que es la presencia Del Espíritu Santo Es su palabra Y tú eres más que vencedor En Cristo Jesús Señor nuestro Tu peregrinación En este mundo Va a ser agradable Aunque vengan Circunstancias difíciles Lo entiendo Pero las vas a poder vencer Porque tienes herramientas Y el poder de Dios Y el poder del Espíritu Santo Está sobre tu vida Un día por ahí Un joven cometió Unos asesinatos impresionantes En Estados Unidos Y esto está en la historia Y quedó para la historia Estados Unidos Como reseña Y como documentación El juez le dijo Su abogado le dijo ¿Sabes qué? Si quieres tú Hazte como demente Declárate demente Para que no te den Tanto tiempo En la cárcel O te llevan A un hospital De gente que no está bien Y aquel muchacho Abrió sus labios Y dijo De 17 años ¿Saben? Yo no me voy a declarar loco Yo crecí Escuchando Las enseñanzas De escuela dominical Que mi mamá me enseñó Y me llevó a la iglesia Y yo entiendo Que he ofendido a Dios Y la paga El pecado es muerte Aquel muchacho Reconoció Su culpa Entonces ¿Qué quiero decirle En esta tarde? Que hay consecuencias Irremediables Que a veces El pecado trae Sobre la vida De las personas Y del creyente Lo podemos ver En la vida de David Fue irremediable Ciertas circunstancias Que la espada Nunca se iba a apartar De su casa Perdió a su hijo De Betsabe Y tantas cosas Que vinieron Pero yo si quiero decirte Que hoy Dios Quiere librarnos De todas esas circunstancias Difíciles De nuestra vida Porque solamente Con el poder de Dios Hermano Y con el poder Del Espíritu Santo Podremos salir adelante Y podremos salir triunfantes ¿Cuántos dicen amén por ello? Las pruebas decían Que éramos culpables Hermano De todo lo que habíamos cometido Por haber No haber recibido A Jesús En nuestro corazón Las huellas digitales Estaban ahí Y decían que éramos culpables De pecado Pero hermoso es Dios Que la Biblia dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio su Hijo unigénito Dice Para que todo aquel Que en Él crea No se pierda Más tenga la vida eterna A mí me impresiona mucho esto Porque veo El amor de Dios La soberanía de Dios Que a través del sacrificio De Jesús Hermano Y si le recibimos En nuestro corazón Y le hemos recibido Somos libres De toda condenación Y de toda culpa Que acarreábamos En nuestra vida Y en nuestro corazón Las pruebas decían Tú eres culpable Las pruebas indicaban Que tenías que pagar Un precio Pero no podíamos Pagarlo hermano Y solamente Jesús Pagó el precio Por nosotros Y es por eso Que tenemos entrada Al cielo Colosenses Capítulo 2 Versículo 13 Nos habla y dice Que Él anuló La acta de decretos Que estaba en contra De nosotros Todo eso Que estaba en contra De nosotros hermano Él lo anuló Eso que estaba Decretado Sobre nuestras vidas Fue quitado Porque ahora somos libres Para adorar a Dios Y para bendecir Su santo nombre Y quizá Hoy en esta tarde Tú te preguntas Y dices a lo mejor La condenación Y la culpa Que viene a tu vida Te dice Tú no vas a poder Salir adelante Tú nunca podrás Tú nunca podrás dejar Ese hábito Que tú tienes Pero hay alguien Que ya hizo Un acto de redención Nos compró A precio de sangre Su nombre es Jesús Hoy tú Dile al Señor Señor ven sobre mi vida Yo quiero vivir Una vida conforme A tus propósitos Y quiero ser libre ¿Cuántos quieren ser libres En esta hora Somos libres también Del instinto Del pecado Porque en otros tiempos Hermano Nos guiábamos Con los instintos Y Pablo le dice A los corintios Mas el hombre natural No percibe las cosas Que son del qué Del espíritu Y en otra versión Dice mas el hombre animal No percibe las cosas Que son del espíritu ¿Qué quiere decir Con esta palabra El hombre animal El hombre natural El hombre que se guía Por sus instintos Éramos gobernados Por los instintos Del pecado Por los instintos Naturales Y decíamos Bueno Es que así me enseñaron A mí Así es mi vida Y así es mi cultura En familia Pero llegamos A Cristo Y entendemos Que estamos haciendo Las cosas mal Entendemos Que solamente A través de Jesús Y el Espíritu Santo Seremos libres Y seremos transformados Por el poder de Dios Porque en otras palabras Entendemos y sabemos Que el pecado Nos separa de Dios En otra palabra La palabra pecado Significa errar Andar por otro camino Errar al blanco Se usaba una figura Antes de una persona Que lanzaba flechas Y daba justamente En el blanco Y en ocasiones Las personas Caminan Y erran En la vida Porque están Errando al blanco El blanco Y nuestra meta Y nuestro camino seguro Su nombre es Cristo Hermanos Nuestro camino seguro Se llama Jesús El Hijo de Dios El que nunca Nos va a hacer errar El que nunca Nos va a frustrar El que nos da vida Y nos da vida En abundancia Y es por eso Que en esta tarde Yo le animo Y le digo Que solamente A través del poder Del Espíritu Santo Podremos Vencer Las tentaciones Que vienen En nuestra vida Porque ya no somos Guiados por nuestros Instintos Hoy somos guiados Por el poder Del Espíritu Santo Hoy somos guiados Por el Espíritu de Dios Antes caminábamos Hermano Sin rumbo Sin esperanza Desesperados Antes hermano Perdíamos el control De nuestras emociones Pero hoy viene El Espíritu de Dios Sobre nosotros Y nos dice Hey Todo está bajo control Yo estoy contigo El paracletos El amigo fiel El que está Las 24 horas Con nosotros Nos va a sostener En cada momento Difícil de nuestra vida Tenemos esa seguridad Antes caminábamos Sin rumbo Sin esperanza Pero hoy caminamos Seguros De que Él está Con nosotros Hermano Una definición Más amplia De algunos conceptos Equivocados quizá O hay muchos Conceptos equivocados Muchos dicen Que el pecado Es una enfermedad Y usted lo puede ver En la televisión O lo puede ver En programas Que salen ahí Ya después De las 11 de la noche Algunos portugueses Que hablan por ahí O brasileños Disculpe Muchos Tratan de carácter A las personas Que están batallando Con alcoholismo Con drogas De carácter Como si fuera enfermedad Pero la Biblia dice Que a unir Los borrachos Heredarán ¿O qué? El reino de los cielos Y hoy en día Es muy común Que diga No es que está enfermo Pero me impresiona Mucho Y me gustó mucho Leyendo días atrás Unos apuntes Que leí por ahí Que si el alcoholismo Fuese una enfermedad Y si así fuera Es la única Que se contrae Por voluntad propia Es la única Es la única Que requiere Mayoría de edad Para consumirla Es la única Enfermedad Que provoca Crímenes Y muertes Es la única Que te hace Pagar multas Es la única Que contrae muertes En las autopistas Entendemos hermano Que en el día El mundo Tiene un concepto Muy errado En lo que es el pecado Pero entiendo Que solamente Con el poder de Dios Y que venga El Espíritu Santo Y con el nuevo nacimiento Entenderemos hermano Y no andaremos A tientas Caminando sin rumbo Porque entenderemos Que solamente Dios Nos puede hacer libres Y me impresiona mucho Porque Usted puede ver Ese tipo De asociaciones No sé si Civiles O religiosas O movimientos Átale a las personas Al activismo Usted puede ver Y pasa por ahí Y ver los horarios De lunes a lunes Tienen actividades A las personas Las hacen dependientes De ciertos programas De ciertas Rutinas Pero Dios No nos hace dependientes De programas Ni de rutinas Nos hace dependientes Del Espíritu Santo De Dios Nos hace dependientes Del poder de Dios Sobre nuestras vidas Oiga usted ¿Por qué vino en esta tarde? Porque tienen algo En común Saben que la presencia De Dios Desciende en esta tarde No desciende una persona Y no soy yo Y no es cualquier otra persona Sino es la presencia Y el poder Del Espíritu Santo De Dios Eso es lo que desciende En esta tarde Y va a descender Sobre su vida Y es por eso Que solamente El Espíritu Santo Hermano Nos ayudará A librar Esa batalla Que constantemente Estamos librando Por eso yo le llamo La batalla De todo creyente Que está librando Día con día Todos los días Usted se levanta Y decide tener fe Porque las circunstancias Van a estar enfrente De usted Yo siempre lo digo así Y lo llevo así A veces Usted puede ver Que a veces Nos desesperamos Porque se nos está Acabando la pila Y dice Espérate Es que Se me está Acabando la pila Que venga Cristo ¿Verdad? Porque ya no traigo El 10% solamente Y no voy a mandar Mensajes Whatsapp Facebook Y tantas cosas más Pero yo creo Que el creyente Debe entender Que tiene una necesidad De ser lleno de Dios Y buscar el rostro de Dios Para poder vencer al diablo Algo que ya Ya ha sido vencido Pero nosotros Necesitamos entender Que necesitamos hacer Nuestra parte De que nuestra voluntad Y nuestro camino Debe estar orientado Hacia la voluntad De Dios Él nos dejó Dios nos dejó Algunas herramientas Para poder Para que nuestra voluntad Este orientada Porque el pecado Está sentado En la voluntad Del hombre Por eso el hombre A veces actúa De una manera normal Y piensa que así es Y así son las cosas Y Dios nos dejó Algunas herramientas Para esto En esta vida Que vivimos Y viene siendo La oración ¿Cuánto les gusta orar? El ayuno ¿Cuánto les gusta Dejar de comer? No muchos amenes ¿Verdad? La lectura De la palabra de Dios ¿Cuántos leen la Biblia? La obediencia A la palabra de Dios Porque no solamente Es letra Sino ponerla en práctica Para que su presencia Hermanos Se manifieste En nuestras vidas La asistencia A los cultos Con regularidad ¿A cuánto les gusta Venir a la iglesia? ¿Seguro que sí? O vienen tiempos extras Así, ah ya no puedo Tengo muchos problemas No Nosotros venimos hermano Porque dependemos de Él Y a Él sea la gloria Y es por eso que estamos aquí Porque dependemos de su presencia Y solamente el poder Del Espíritu Santo Nos dará la fuerza Para vencer El pecado Solamente A mí me impresiona mucho Y me da mucha Satisfacción Poder ver esto Y entender esto Cuando alguien Nace de nuevo hermano Es regenerado Por el poder Del Espíritu Santo Cuando estábamos En delitos Y en pecados Estábamos muertos Separados de Dios Y un muerto Hermano No se reproduce No crece Y no hay señal de vida Un muerto No se goza Un muerto No tiene cambios Progresivos en su vida Pero ¿Cuántos vivos Hay aquí? Porque hay cambios Progresivos en su vida ¿Cuántos están aquí? Ya no están muertos En sus delitos Y pecados Sino que hoy viven Y viven para la gloria De Dios Hoy le dan toda la gloria Y toda la honra Porque estamos vivos hermano Y podemos reproducirnos Por eso hermano Hay un anhelo en usted De que su familia cambie Sea transformada Porque antes La ley del pecado Operaba sobre su vida Y usted caminaba Y veía y decía Las cosas nunca van a cambiar Los problemas siempre van a estar aquí Pero cuando usted Tiene un hábito De leer la Biblia De orar De asistir a la iglesia De ayunar Y empieza su voluntad A ser dirigida Hacia el propósito de Dios Y es usted que empieza a cambiar Empieza a ser transformado Y dice Yo tengo un anhelo De que mis hijos Sean conducidos Bajo el poder Del Espíritu Santo Yo tengo un anhelo De que mis hijos Sean tocados Y nazcan de nuevo En los propósitos de Dios Usted empieza a ser A ver las cosas diferente Yo puedo ver gente Que un día conoció a Dios O gente que no conoce a Dios Y puede tener muchos recursos De dinero y tantas cosas Pero no son felices Son como personas Que caminan sin rumbo Y sin esperanza Pero nosotros hermano Tengamos o no tengamos Ya el pecado No gobierna sobre nuestra vida Ya no estamos atados A esas prácticas Sino que caminamos seguros Y felices de que Dios Está con nosotros Aunque el mundo Está rodeado de belleza Para esas personas No reaccionan Están inmóviles Porque no hay vida De Dios en su vida Pero cuando hay vida De Dios hermano Empezamos a ver Las cosas diferente Y estoy hablando No de un instinto Las personas seguían Por sus instintos naturales De la reproducción Y de adquirir De poseer Y eso es normal Pero alguien que tiene hermano Y ha nacido de nuevo Su mirada cambia Su familia es transformada Ya no es superficial Ya las cosas materiales Ya no son como Lo primordial en su vida Sino lo más importante hermano Es agradar Y buscar el rostro de Dios Y hay una expresión Que usa Perman y me gusta mucho Y usa el ejemplo De un maniquí Dice que un maniquí Antes éramos Él dice Antes éramos como Un maniquí Que simplemente No podíamos expresar Muchas cosas Y me gusta el ejemplo Que lo usa Simplemente Alegoriza un poco Sin caer en la exageración Era alguien Que no sentía Que estaba su Con una belleza Impresionante De la creación de Dios Alrededor Que no había vida De Dios en él Pero cuando viene La vida de Dios Ya no somos como Un maniquí hermano Hoy podemos sentir Porque ahora vemos Las cosas de una manera Diferente Porque la ley del pecado Ya no gobierna Sobre nuestras vidas Si antes no éramos Expresivos Hoy somos expresivos Porque ya no somos Personas Que nos guiamos Por los instintos Naturales Hoy nos guiamos Por los sentidos Y por el fruto Del Espíritu Santo Si antes Era una persona reseca Que no expresaba cariño A su familia Hoy la expresa Porque ha nacido de nuevo Si antes era un borracho Y una persona Hoy se ha convertido En una persona sobria Una persona que avanza Y que se reproduce Y que quiere ver Un cambio en su familia Si antes era una persona Promiscua O mujeriego Hoy en día Tiene ojo solamente Para su esposa Porque la ley Del Espíritu Santo Es la que gobierna Sobre su vida Si antes era un enojón Impaciente Hoy tiene paciencia Porque la ley Del Espíritu Gobierna sobre su vida Si antes era Un machista Una persona Que maltrataba Su esposa Hoy en día Es una persona amorosa Porque solamente El poder del Espíritu Santo Nos transforma Esa es la realidad Del Espíritu Santo En la vida del creyente No sé si me pueden poner ahí Tito capítulo 3 Versículo 5 Solamente Con el poder de Dios Podremos ser Transformados Solamente en Él Dice Nos salvó No por obras de justicia Que nosotros hubiésemos hecho Sino que por su misericordia Por el amamiento De la regeneración Y por la renovación En el Espíritu Santo Solamente En la renovación Del Espíritu Santo Hermano Podremos ser transformados Por el poder de Dios Si vivimos En el Espíritu Nuestras decisiones Estarán orientadas Para agradar a Dios Es por eso que Dios Nos dejó herramientas Yo le decía ahorita El congregarse ¿Cuánto les gusta Congregarse? Estar en este lugar A veces llegamos así Cabizbajos Pero Dios hace su obra Y la hace de una manera Impresionante Lo hace maravilloso Y cuando entendemos Que la regeneración No es simplemente Una doctrina Sino también Una realidad práctica ¿Cuántos se gozan Cuando ven una persona Que ha decidido Seguir a Cristo Y su mirada cambia? ¿Cuántos han conocido Personas así Tremendas Tremendas Que usted dice Este nunca va a cambiar Pero llega Dios Y lo transforma Y hay un anhelo en Él Por hacerlo bueno A lo mejor tú estás aquí Y estás batallando Y estás luchando Déjame decirte Que solamente Dios Te va a dar la victoria A lo mejor en tu corazón Hay un anhelo De hacerlo bueno Pero la ley del pecado Está gobernando Sobre tu vida Hoy Dios quiere hacerte libre Quiere despojarte De todo lo que te está Cediando De toda culpabilidad Y te quiere hacer libre En el nombre de Jesús Un día me impresionó mucho Estando yo en la sierra Predicando Y recuerdo que Estando en ese lugar Estuvimos predicando Toda la semana Y recuerdo que Pusimos la carpa En ese entonces La gente siempre Que pensaban Que llegábamos Dicían que éramos húngaros Pero no Dicían Usted lee la mano Le digo No leo la Biblia ¿Verdad? Y recuerdo que La gente se enojaba Es que decía Es que nomás llegan Los húngaros Y nos roban gallinas Y de todo Y recuerdo algo Que pasó bien hermoso Bien maravilloso La gente se empezó A convertir Los primeros días Nadie iba De una semana Pero había una sensación En mi corazón De que Dios iba a salvar Y transformar gente En ese lugar Y usted veía a la gente Con su mirada Perdida Sin rumbo Sin esperanza Y después de una semana La gente empezó A agarrarnos cariño Y nos dijo Ustedes no nos vinieron A hacer daño Ustedes nos vinieron A hacer bien Y se empezó A llenar De las 80 habitantes Que había en ese pueblito El 80% Empezó a ir a las reuniones Y se da cuenta Uno se sabe Que no es meramente Doctrina El aspecto De la regeneración Y cuando Dios Te cambia Te transforma Y naces de nuevo No es simplemente Un acto religioso Es algo experimental Cuando alguien Nace de nuevo Es lo más maravilloso Que puede haber Y una de esas personas Llegó Y se nos acercó Llorando Y nos dijo No se vayan ¿A poco ya se van? Digo Primero no nos querían Y después no querían Que no nos fuéramos Y en esas comunidades Me impresionó mucho Que había una persona Que se convirtió A Cristo Y él era Uno de los productores De droga En ese lugar Más fuerte Y nunca fue A la A la A la A la campaña O a las predicaciones Y yo volví A ir al siguiente año Y dije Pues ahora Tengo que graduarme En estos lugares Recuerdo que Estábamos ahí Y este hombre Un hombre Me empezó a ayudar A levantar La carpa Pero era Una persona agradable Estábamos echándonos Un refresco A medio Trabajo Y me palmeaba La espalda Y me decía Que bueno que vino Hermano Y me dijo Usted no me conoce Pero yo si lo conozco Dije a ver Vamos a ver A lo mejor le debo No se crea Y me dice Yo el año pasado Estuve Atrás de un pinabete Escuchando las predicaciones De lunes a viernes Pero no sé Que Dios Trajo una convicción A mi vida Y yo le entregué Mi vida al Señor Ahí Yo estaba drogado Y se me fue Lo drogado En ese lugar Y empecé Con una necesidad De buscar El rostro de Dios Y empezó A decir El Señor He pecado Contra ti Y contra el cielo Y los amigos Que estaban ahí En un matrimonio Me dijo Hermano Usted no lo conoció Pero este hombre Era malo No le pregunte Cuánto se echó Porque se echó Algunos Le dije No para qué Le pregunto Pero su mirada Su manera Su manera De comportarse Su manera De dirigirse Había sido Cambiada Había sido Transformada Por el poder Del Espíritu Santo Tú puedes ver Casos Difíciles Matrimonios Al borde De la desesperación Del fracaso Pero solamente El poder Del Espíritu Santo Puede tomar El control De esas circunstancias Difíciles Me impresionó Tanto Al ver Este hombre Que su mirada Y siempre recuerdo El canto De Jesús Adrián El brillo De sus ojos Reflejaban Que había sido Transformado Por el poder De Dios Porque su mirada Fue transformada Este hombre Era malo Había Cosas Impresionantes En ese lugar La gente Le tenía miedo Le tenía temor Pero que hermoso Es cuando alguien Recibe a Jesús Como su Salvador Y como su Señor Y un día Me habla Me busca Y me está hablando Por teléfono Y me dice Hermano Quiero que ore por mí Porque me quieren Hacer daño Yo hice mucho daño Yo sé que la paga El pecado es muerte Pero más la daiva De Dios En Cristo Jesús Es vida Yo sé que mi lugar Está en el cielo Yo sé que hay cosas Irremediables Sobre la tierra Pero sabe Me impresionó tanto Porque a los días Él Efectivamente Le quitaron la vida Lo mataron a lo lejos Como luego dicen allá Lo venadearon Pero me impresionó Tanto Al conocer a su mamá Su mamá era una persona Que le gustaba la oración Que siempre estuvo Intercediendo por sus hijos Buscando el rostro de Dios Para que sus hijos Conocieran a Cristo Como su Salvador Tiene un hijo Tiene un hijo Que es pastor Y su otro hijo Conoció a Jesús Como su Salvador Yo te digo En esta mañana Hay circunstancias Y pecados Que a lo mejor Tú estás batallando En ellos Pero yo te digo En esta hora Solamente Dios Te podrá librar Y solamente El Espíritu Santo Hará la obra De la regeneración Sobre tu vida Solamente Te puede impresionar Gente que era tan Tremenda Pues yo crecí En la iglesia ¿Verdad? Yo mi pecado más grande Fue es que Era adicto a los gancitos Y a los jugos Pao pao ¿Qué te puedo decir? Pero si he visto La mano de Dios Sobre personas Y hay personas aquí Que eran tremendas Que su familia Estaba al borde De la desesperación Pero un día llegó El que regenera El que transforma El que cambia pensamientos El que cambia corazones Es el Espíritu Santo Y da vida Y da vida en abundancia Y de repente Hay un anhelo En tu corazón En hacerlo bueno Éramos como unos maniquíes Nos sentíamos Estábamos atientas Éramos ciegos No podíamos ver La gloria Y la creación de Dios Pero hoy podemos Ver su gloria Hoy podemos Ver su poder Hay un brillo De esperanza En nuestro corazón En nuestros pensamientos Y podemos decir Que solamente En Dios Hay libertad Podemos decir Que solamente En Jesús Hay vida Y hay vida En abundancia Solamente En Cristo Hoy tenemos vida Hoy podemos Mirarnos al espejo Y decimos Antes nos decían Híjole como estoy Gachotea Hoy podemos decir Gracias por tu creación Señor Gracias porque Tengo vida Tengo salud Tengo una familia Empezamos a ver Las cosas buenas Caminábamos A tientas Pero hoy caminamos Seguros Pisamos seguro Yo he visto gente Hermano Que llega a la iglesia Caminaba con la cara Hacia abajo Triste Pero después Conocen al que da Identidad Al que da vida Conocen Al Espíritu Santo De Dios Oiga Empiezan a vestirse Diferente Su vocabulario Empieza a cambiar Eran pesimistas Se vuelven positivos Y dicen Solamente en Cristo Hay poder Su manera de hablar Su manera de conducirse Cambia Es transformada Y solamente El Espíritu Santo Hace eso Con el poder De la regeneración Del Espíritu Santo Si en esta hora A ti te duele Fallarle a Dios Todavía Hay vida Hay esperanza Pero el día Que ya no te duela Fallarle a Dios Que no haya dolor En tu corazón En tus pensamientos Es ahí donde La muerte Nos está invadiendo Pero mientras Hay dolor Hay esperanza Iglesia Bienaventurados Los que lloran Porque ellos Recibirán Consolación En esta tarde El Espíritu Santo Quiere ayudarte A librar Esa batalla Que todo creyente Libramos día a día Hermanos Porque somos De una naturaleza Caída Bendito Dios Que un día Estaremos en su presencia Porque el segundo Adán no falló Quizá el primero Si Pero el segundo No Antes se dice Y Perman dice Que cuando Dios Hizo al hombre Del polvo Le dio el hálito El soplo de vida Vino sobre la vida De Adán Y empezó a caminar Y fue un ser viviente Pero después de la caída El hombre quedó muerto En sus delitos Y pecados Quedó separado Pero cuando viene El segundo Adán Viene el soplo Del Espíritu Santo Sobre nuestras vidas Nos da vida Y nos da vida En abundancia Somos libres Para adorar su nombre Somos libres Para Dios No 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 ¡Gracias!